Un gol del astro argentino Leo Messi al minuto 43 fue suficiente para que Barcelona lograra una victoria muy disputada 1-0 ante el Valladolid en la fecha 24 correspondiente a la Liga Española de Fútbol. Los culés empezaron tarde a su accionar al ataque del arco rival. Más de 10 minutos fueron los que tuvieron que pasar para que los locales tuvieran una ocasión de peligro. Luego que las faltas fueras de lugar y pausas por diversas circunstancias no permitieron que el encuentro tuviera fluidez. A causa del juego tan rígido que se llevaba en el encuentro, Gerard Piqué recibió una falta cuando buscaba el esférico en el área del Valladolid, en donde el juez no dudó en marcar el penal. La pulga tampoco dudó en pedir el balón y mandarlo al fondo de la red, al minuto 43. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Goteras, impercaucho, impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos. Fabricado 100% con caucho reciclado. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo 999.